Ya me dijeron que te hablabas de mi Que tanto buscas conmigo Cata me tiene por el piso Y no se porque Y la mía que tú hablas de mi Te la tendrás que cometer Que tú me quedo tranquilo Así que vete con él No se porque tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manía Me dice que no lo saques Que ahí lo deje No se porque tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manía Que tú sé que no lo saques Que ahí lo deje Pero tú sabes la verdad Que te pone contenta Habla lo que quiera Que te mala tu apagenta Tú tanto guille que te da Pero la realidad Por la noche yo soy el que te calienta Yo soy el que te hace los truquitos que te gustan Tus amigas me ven aquí rápido y preguntan Viste como ella por mi se despiste Tú te la jugaste Te volviste y perdiste No te lo hizo bien bien Tu amiga me contó Que en tu vida me hace falta un hombre como yo Que no te llamo que te di Y a pasar del tiempo no puedes vivir sin mí No se porque tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manía Que tú sé que no lo saques Que ahí lo deje No se porque tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manía Que tú sé que no lo saques Que ahí lo deje Tengo una noticia pa' ti La foto que pillaste Voy a ponerla de perfil Pa' que todo el mundo se entere Que anoche tú estuviste conmigo Yo dándote castigo Esta noche vuelvo y sigo Pa' que sientas Es que mi que te vi Te la coto te lo bajo cuando sientas Que te la tosas Así que como es No se porque tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manía Me dice que no lo saques Que ahí lo deje No se porque tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manía Me dice que no lo saques Que ahí lo deje Tú sabes Que nosotros no estamos jugando M11 Papito nos andamos Que estamos jugando Que estamos jugando Como el grande Y me da la cara a mi Soy loco Obometido te está Y me da la cara a mi daily Que... Da la cara a mi Y me da la cara a mi Yo creo que no lo hacemos a mi bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video